¿Dónde está mi herida que vivías? ¿Dónde está mi amor que me cura? Tanto que va, te me encanta la palabra, hasta el día que te quiere, tanto que va, te me encanta la palabra, hasta el día que te quiere, te me encanta la palabra, hasta el día que te quiere, te me encanta. ¡Diga, dios! ¡Diga, dios! ¡Diga, dios!